Luis Nieves, que es guitarrista, y yo Luis Bonzo, que soy tecladista y el compositor de todas las canciones. Pero cuando estamos en vivo, pues tenemos una banda que está integrada por el baterista que es Claudio. Claudio Leoni. Claudio Leoni. Osvaldo Rodríguez, que es el tecladista, productor musical y bajista. Alejandro que es el guitarrista, yo que soy tecladista y cantante. Y tres mujeres que nos acompañan en los coros, que son Josephine Hill, Omarilla Roja y Kathleen Gale. Perfecto. Eso lo vamos a hacer un... Vamos a hacer un nombramiento a los músicos, porque mucha gente nombra a los productores de la gestión, pero no nombra a los músicos. No, no, eso es importantísimo. A ver si hay que meterlo ahí. Tú dices los músicos, ¿no? No, tú dices el... Te voy a ir a Claudio, no sé la pellera. No, no. No, no, no. No, 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 no.